Beto Alfa Noticias Beto Alfa Noticias Ustedes creen que si fuera de 100 pesos, no te alcanza ni para el pasaje mi hermano, así que no hay pagados, dicen los chairos que la marcha fifi, la marcha fifi, no, no es marcha fifi, son marchas de mexicanos que hablan la verdad, que están inconformes, están en su derecho de manifestarse tal y como ellos quieran, porque eso es democracia, ok? Vamos a ver algunas partes de lo que se vio el día de hoy en la Ciudad de México, con esta marcha de miles de mexicanos que salieron a las calles el día de hoy México, 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 México... México, México, México... ¡Équipe! 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 Ahí está señores, no fue solamente unos cuantos, fueron miles de mexicanos que ya están abriendo los ojos. Les vuelvo a repetir, me da mucho gusto que la gente ya esté despertando, que la gente esté abriendo los ojos de lo que está pasando en nuestro país. También les invito a que sigan y sigan luchando por su derecho, sigan luchando por la libertad, sigan luchando por nuestro país, por México. Gracias a todos los mexicanos, felicidades México, felicidades mexicanos. Y les vuelvo a repetir, aquí no hay gente pagada, aquí no hay partido político, aquí solamente hay mexicanos, mexicanos de verdad, que quieren su país, que luchan por su país, que quieren estar bien en su país, quieren un futuro mejor para su país. Y poco a poco la gente irá despertando, la gente irá abriendo los ojos de la verdad, de la verdad y la realidad que pasa en nuestro país con este gobierno de Andrés Manuel López Obrador, que por el camino que va, no hay ningún buen futuro para México. Les invito a que se suscriban al canal, le den manita arriba, para que más mexicanos se enteren de la verdad y de lo que está pasando en nuestro país. Nos vemos en el siguiente video, muchas gracias. Chau.